La Asociación de Lavadores de Vehículos 3 de noviembre, conformado por 16 socios, están preocupados por la salida de las lavanderías del sector de Monay, puesto que compraron un terreno en Capulispamba para el nuevo local, por lo que mantienen una deuda de 390 mil dólares, recursos que solo lo pueden obtener en este sector, puesto que todos los propietarios de vehículos se acercan a utilizar su servicio por la cercanía. Estamos acumulados por la deuda que tenemos comprado en los terrenos, abajo debemos cada compañero harto dinero. Y tenemos un plazo de unos cuatro años y medio en pagar esa cantidad de dinero. El plazo de cuatro años para pagar este dinero está por vencer, de allí que solicitan al alcalde de Cuenca, se les permita quedarse en el sector hasta pagar la deuda. De lo contrario, al irse del local actual, por la lejanía del nuevo puesto en Capulispamba, perderían gran cantidad de clientes y, por ende, recursos. No sería fácil sacar esa plata, porque estamos muy lejos. Yo creo que ningún cliente, usted puede ahorita entrevistar a todos estos señores que están aquí haciendo lavar los carros, no van a irse allá abajo. Prácticamente nosotros quisiéramos estar aquí hasta nosotros acabar de pagar la deuda e irnos sin deuda para abajo para no tener en qué... Además, se dijo que la municipalidad tiene que adecuar el local en Capulispamba para poder trasladarse, trabajos que aún no se cumplen, a pesar de que ya le cancelaron parte de los recursos para aquello. Todas las rampas, no tienen que hacer los baños, los llaves en la... Todo es lo que es necesario para lavar los carros. Hasta el momento no han tenido problemas, pero esperan que las autoridades municipales tomen en cuenta su pedido. Recalcaron que no están ni en contra ni en favor de irse del lugar, solo esperan que las nuevas lavadoras presten las condiciones necesarias para poder cumplir con su trabajo.